Vamos a, nos metemos en la realidad gremial, pero en este caso, para saber la realidad del sector del calzado en nuestro país, estamos en comunicación con Horacio Jerez, él es secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, Uticra. Hola Horacio, buen día, Fernanda y Darío te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, sabemos que están en estado de alerta, que están en una situación difícil por los despidos que ha habido hasta ahora, y bueno, por la reducción del personal y por el cierre de medianos y pequeños establecimientos fabriles, ¿es así? Sí, lamentablemente es así. Bueno, es todo un combo, ¿no? Porque las importaciones se han incrementado 25-30% comparándolo con el año anterior, y bueno, el bajo consumo interno que hay en la población argentina deriva que no hay consumo y la gente privilegia otras cosas para, en medio de comprar calzado, ¿no? Entonces, y también impacta totalmente las pibes el tema de las tarifas, en lo cual los empresarios nos plantean que, bueno, que hay una cierta cantidad de ruedas, la de vino el 500 o el 1000%, entonces era imposible mantener una plantilla de lo que venían acostumbrados a tener, y lamentablemente tienen que tomar otras medidas, como siempre, la verdadera de ajuste es que el trabajador. Y eso es la situación que hoy tenemos en la industria, con una incertidumbre a futuro, con lo que va a demandar el tema del fondo monetario, el tema de lo que quieren hacer en el tema laboral, la reforma del trabajo. Entonces, el programa, más que nada en nuestro sector, como creo que también de todos los trabajadores y de la población en general, de incertidumbre por el futuro económico y social del país, ¿no? Buen día, Horacio. Más o menos, ¿cuánto decreció la demanda de los productos nacionales? En tanto, al zapato, ¿no? No, nosotros tenemos que tener, más o menos, se produce entre 100 y 110 millones de salas por año, y vos tenés una importación de 33, 32, 33 millones de pares de calzado. O sea, esto significa un 25% comparándolo con en la vida anterior, un 25 o el 30%. Y la reducción se ve notablemente en las ventas. Vos ves que en todos los centros comerciales, en los locales, en los caos, hay muchos negocios de zapatería que están lamentablemente vacíos y sin ventas. Entonces, para los fabricantes es un poco complicado mantener las ventas y mantener sus... Más que nada, a nosotros nos interesa el tema de las fiendas fábricas y tener su personal, ¿no? En el día de ayer, la gobernadora Vidal anunció créditos blandos y beneficios impositivos para las pymes. ¿Esto cómo lo recepcionan desde su gremio? No sé, desde el gremio lo podemos decir bien, pero el resultado no se ve. Nosotros venimos teniendo conversaciones en distintos sectores del gobierno, como es producción, donde tratamos de ver cómo podemos mejorar y alcanzar una asociación, digamos, entre los tres sectores, empresarios, trabajadores y a vida profesional para ver cómo podemos empezar a salir de esta situación. y lamentablemente no hemos tenido una solución perfecta, aunque sea hasta libre de esta instancia, no tenemos una restricción notable en la junta de esta instancia. Nosotros tenemos que, también, si se nos ha recibido más alcanza con decirle, bueno, vamos a ver, vamos a cuidar, vamos a ver, pero la solución no está en vista, al menos en este momento, ¿no? Por eso te reitero, la situación de nuestro sector es complicada sin visualizar un futuro de crecimiento y con nuestras expectativas, bueno, ahora, yo creo que el juez va a salir con el paro nacional. Nosotros estamos hablando con distintos sectores de otros gremios que también son muy manufacturas que tienen la misma situación que nosotros para tratar de hacer una pequeña conferencia de prensa o algo, mostrando la realidad de cada sector, conjuntamente con las cámaras empresarias y los trabajadores en mostrar al gobierno nacional y a la sociedad como está en este momento el sector, manos alturas, el textil, el saltado, el puero, el monumentario, que lamentablemente la están pasando con más. Ahora, Horacio, cuando ustedes se reúnen con el gobierno y claramente la importación los ha afectado, ¿el gobierno qué responde? O sea, le dicen... Nosotros pedimos claramente una solicitada hace un mes y tiempo atrás que se suspendan las importaciones por seis meses, la cual lamentablemente no hemos tenido la idea. Yo creo que no hay solución para eso y van a dejar entrar el calzado. El tema es que no tenemos consumo interno. No, no, obviamente, obviamente. Aunque se suspendan las importaciones... Yo te hago una comparación, en el 2008 entraron esta misma cantidad de pares, en el 2008 entró en 33 millones de pares, pero no se notó para nada la situación porque había consumo. Claro. El consumo interno es fundamental para la firma y para nuestro sector. Y además, Horacio, lo que yo noto en las vidrieras es que ya hay negocios en plena temporada donde los precios deberían ser, si uno tiene en cuenta la inflación y demás, un poquitito más alto. Pero no solo que no aumentan radicalmente con respecto al año pasado, al menos es lo que veo, un par de botas, un par de zapatos, sino que además ahora hay descuentos. O sea, ya no digo que nos regalan el calzado, porque la verdad que cuesta comprarse un par de zapatos, pero ya hay descuentos, 10%, 20%, y así todos los locales están vacíos. Es una situación realmente muy difícil. Sí, no, el gobierno lo que sí hizo, recordo ahora, que el plan de las cuotas, plan 3 y 6 cuotas sin interés para el calzado, eso lo hizo el gobierno, una medida que creo que los empresarios lo han tomado con buenos ojos, pero ha sido insuficiente también. Porque la gente, vos podés endeudarte en 3 y 6 cuotas, pero vos las tenés que pagar las cuotas. No, sí. Y bueno, hay calzados, hay zapatillas que vienen de afuera, por ejemplo, que vienen entre 1000, 1500, 4000 sesos. Las importaciones que vienen en el calzado terminado, vienen con eso, que son los calzados más caros, vienen de afuera. En la Argentina se ensamblan los calzados más económicos, digamos, los que están en 1500, 2000 pesos. Claro, claro, claro. Hoy un par de botas, Horacio, ¿en cuánto está más o menos? Un par de zapatos de temporada. Entre 2500, 3000 pesos. Pero no se ha movido desde el año pasado, por lo que... Lo que pasa es que si aumentan, yo no sé, realmente creo que ellos han aumentado algo mínimo. Algo mínimo, claro. Sí, 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 pero si aumentan demasiado, tampoco tienen venta. O sea que nosotros sabemos que están las dificultades en estos casos de los negocios, de los fabricantes, pero también ellos tienen que entender la situación de los trabajadores, ¿no? En el año 2016, usted, estoy leyendo acá una nota en la que hablaba de que son constantes los despidos en la industria del calzado, ¿no? Decía, lamentablemente son cotidianos los despidos en el gremio del calzado. ¿Cómo se sostiene la situación desde el 2016 al hoy, no? Ya pasaron dos años desde sus declaraciones. En ese momento empezamos, mira, con Coronel Suárez, que habían empezado con 500 personas. Si sumamos a esta fábrica que despidió, que es calzado, que es un cabrón que despidió casi 2.000 personas en el tarjeto del año pasado y los principios de este año, que es el tema del año pasado de Puma, con 400 trabajadores despedidos, más un goteo constante en el tema de las pymes, ha sumado esa cantidad, que son 6.000 puestos de trabajos menos en la industria, ¿no? Y creemos que, por eso te decía lo que va a seguir esto lamentablemente. Hasta que no veamos una salida, una mejora en la parte económica, creo que lamentablemente vamos a tener más despidos. Por eso la preocupación y el retrasado de alerta que hemos hecho en la solicitada de hace un mes y media atrás, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tiene Utíquera en el corto plazo y los trabajadores? Bueno, nosotros estamos trabajando, como te decía recién, con la Cámara, hacer, este, no descartamos una maldictación, o ver cómo instalamos que el sector pueda demostrar cómo está hoy por hoy a la opinión pública, con alguna demostración, la conferencia de prensa, una parte en conjunto. Yo estoy hablando de 6, 7 gremios que se han afectado hoy por hoy a las importaciones y a la calidad del consumo interno. Pero la situación de nuestro gremio es muy complicada y teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, donde creo que se va a volcar toda la parte política y no a la parte económica, que también es importante, pero ya empezamos, espero que después del Mundial ya empezamos a ver quiénes son los candidatos, quién va acá, quién va allá, y lamentablemente no vemos un panorama que evolucione a favor de los trabajadores. Muchísimas gracias, Horacio Jerez, por su tiempo. Y para lo que necesiten, saben que estamos, y los micrófonos están abiertos. No, ojalá que sea para cuando hablemos la próxima vez, que estamos mejor, pero lamentablemente en estas circunstancias sabemos que no va a suceder eso. Así que estamos a su disposición y aclarando siempre que vamos a trabajar para tratar de parar esta situación que tenemos con el interno de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos, en comunicación con Horacio Jerez, el es secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, UTICRA, que nos estuvo contando cómo está el sector hoy por hoy, está en alerta porque ya suman 6.000 puestos de trabajo que se han perdido entre los despidos directos o los encubiertos en la modalidad de retiros voluntarios. Todo eso suma 6.000. Además, él arranca, vos, Darío, le preguntaste sobre el 2016, entonces arranca como un raconto. Claro, sí, porque cuando uno lo googlea a Horacio Jerez... Claro, no es que son de una, digamos, pero... aparece ese titular, ¿no? Ya en el 2016 venía con el tema de los despidos, que fue cuando se empezó el desguace de las economías regionales que habían sido en campaña como las que se iban a profundizar, donde vamos a mejorar las economías regionales, y que en el año 2015-2016 fueron las más afectadas por las reformas. que se había banks... Gracias.